La plataforma petrolera PB Abcatun A2, la más grande fabricada en los últimos 10 años en México por mano de obra nacional, zarpó del puerto de Altamira. La ceremonia fue presidida por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el director general de Magdermot, México, Alfredo Carballo. La plataforma se construyó totalmente en suelo tamaulipeco para Pemex, con una inversión de 454 millones de dólares y operará en los campos petroleros de la empresa productiva del estado en la sonda de Campeche del Golfo de México. La plataforma petrolera PB Abcatun A2 fue manufacturada en su totalidad en el patio de ensamble y puerto de embarque de la empresa Magdermot, que opera desde hace 38 años en México y desde hace 10 en Altamira, Tamaulipas.